Escucho tu voz, susurro tu nombre, extraño el calor En nuestros rincones no puedo fingir Si tú no estás aquí, junto a mí no soy feliz Confieso mi amor, ya no soy el mismo, te quiero olvidar Y no lo consigo, te recuerdo más, que has llegado atrás Y siempre tú, mi mundo tú Y pienso en ti, mi fórmula de amor Y pienso en ti, sin ver la solución ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo Si yo te amo ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo Hoy la soledad se sienta a mi mesa Me invita a brindar Por esta tristeza Una sensación Una sensación Inevitable al fin Si faltas tú, si faltas tú Si faltas tú, voy a morir Si yo te tengo que olvidar He tratado inútilmente He tratado inútilmente Y si para la idea Tú me tienes en tus manos Aunque no lo creas Y pienso en ti, mi fórmula de amor Y pienso en ti, mi fórmula de amor Y pienso en ti, sin ver la solución ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo Si yo te amo ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo Si yo te amo